Amigos míos, bienvenidos a Pesca y Casa, miren el rig que hice, vamos a ver, estamos aquí en el lugar que vieron un vídeo anterior hace unos días, vamos a ver si se pega algo que valga la pena aquí, estoy usando un chayne bien grandón. Sí, 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 algo y algo bueno, chacho, mira qué clase truchita, papá, chacho, te dije, te dije, te dije, al momento, ¿viste eso? Me damos al sartén, no, esta no, esta la vamos a perdonar, te dije que la cosa es que hay que saber, papá. Mira eso, Titi. Papá, esto se va a comer, papá, esto se va a comer, papá, esta no, esta no parecida, esta grande, vamos a buscar los ziklers para comer, eso sí, mira, 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 mira eso, firma ahí, miren eso, qué belleza, qué clase de truchita es. Sí, aquí se está andando, dale, que siga, ay, no, pero suave, 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 tiene que traerlo suave, si no, no lo sube. La trucha, sí, vamos a buscar los ziklers para comer. Dale, dale, que se va para el sartén. Qué rico. Ese sí va para el sartén. No. Mírala ahí a raíz de mí. Acá están. Acá aguanta bien, como se te tire, ve. Ahora sí, Dariel, ahora sí, ahora sí te veo pegado, ahora sí te veo pegado. Vamos, suba el zikler ese para acá, otro más, vamos. Está bueno. Mayan ziklet. Dale, Titi, Titi pegado, dale, dale, pero suave, Titi, suave. Dale, Titi. Dale para arriba, dale para arriba, dale para arriba. Mira. Mira para allá. Mira. Mira. Ojali también. Oh, un bass, mira. Oye una trucha también. Dale para atrás. Anda. Esto es lo que estamos haciendo, mi gente, mira. ¿Esto es por dónde paro? Por la boquita. ¿Ven? Ya. Para aquí paro. Uno de estos nuditos, no sé cómo se llama en español, el plomito. Plomito. Y ahí vamos. Ahora me tienes que picar, ¿verdad? Tata con el Ariel. Vamos, Arielón, vamos, vamos. Vamos. Ay, Titi. Este es el segundo grado. Este no va a ir soltando. Soltarme. Eso para adentro. Ok. Ya por mí lo suelto todo, es para comer allá. Yo lo cojo. Mira para allá, mira clase animal. Cuidado, un pesgato, un pesgato. Cuidado, cuidado, cuidado. Un pesgato. Vale, tienes que abrirte. No, bueno, ese está bueno. Tráetelo para acá. Miren eso. Qué clase pesgato es. Está bueno, bueno, bueno. ¿Esto es bueno a comer? Sí, es buenísimo a comer, sí. ¿Es rico a comer? Sí, es bueno, sí. Sí, papi. ¿Se están acabando los chiners o qué pelas? No, pero es pescado. Dime, Titi. Dime, dale. Pero es que te demoras mucho meterle, dale. Dime. Mira, viste. Mira, viste. Es una trucha, no. Es una trucha, no. Digan el bass o lovinas, son las truchas. Sube. No. Sube, no. Dale, Titi, un bass. Mira. Un bass para la pecera. Mira, todo ali está cogiendo. Mira, ahí está, mira. Viste que sí están. Dale, dale, dale. Dale. Dale, dale. Dale, dale. 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 Es que no puede dejar como que... Qué clase, bass. Cuidado, cuidado, cuidado. Es bass, mi gente, la lobina. En Cuba le decimos trucha, pero en realidad aquí la trucha es otra, bien diferente. ¿Este está bueno esto? Este sí está bueno. No, papi, estábamos a soltarlo. ¿Por qué? Vale, tenemos cantidad de los otros porque vamos a comernos esto. Esa. Para que tenga bebé. No. Muy linda. Abre el carrete completo hasta que toque el fondo. Ahí. Tranca ahora. Recoge un poquito para que pueda sentirla picada. Ya, por ahí. Un pececito. Un pececito. Un pececito. Un pececito. Un pececito. ¿Qué? ¿No? ¿Yulia que sacaste ahí? No, no, no. Esas mojarritas están una atrás la otra. Una atrás. Esta está buena. Esta para pescar la vida, oíste. Y esa es la que me gusta, la que pesce. Esa es Ramón, la chiquitica, vaya. Pero papi, yo quería ir a coger más. ¿Aguanta ahí? Yo quería ir a coger más. Ahora vamos a coger más, tú veras. Miren para acá, teníamos 36 charners y se acabaron todos. Miren esto. Sí. Ya, solamente quedó esta. ¡Ah, mira qué huevo! Esta nos la vamos a dar para la pecera de la casa. Vamos a sacarla de aquí. ¡Wow! ¡Wow! Quedó uno. Ponle papi. Como ya le dije, cogimos 36 charners. Mira todo lo que nos vamos a llevar para comer. El viejo se quiso comer la alobina. Miren el calfish y los más grandecitos. Soltamos unos cuantos. Y lo que llevamos aquí, que será? ¿20 minutos? 20. No más de 25. No más de 25 minutos. Ahí tirisaga, tirisaga, tirisaga. La verdad que estuvo buenísimo. Unos cuantos. Casi, vaya. Para no ser una extremita. Siete. Siete. Siete, ocho, ¿verdad? Siete, ocho. Dale, Titi. A ver, que ahora sí vas a sacar algo bueno. Dale, vamos. Dime, ¿qué? Dale, dale, dale. No se enganchó, dale. Recoge. Eso es un pescado, dale. Dale, que es un pescado y bueno. Oh. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. No me has ningún pescado. Está enganchado. No, está enganchado. ¿Qué dije? Está bien. Espere, no te pees ahí así. No, si tenías un pescado, ¿sí? Mira, y ahora es mío. No, no. Si tenías un pescado, lo que demoraste mucho, y estaba enganchado, dale. Trae. Mira. Me dice que no tenías. Espérate, espérate. Suave ahí. Dale, recoge, recoge. ¿Un pescado? Sí. Un pescado. Un pescado. Un pescado bueno para comer, ¿verdad? Miren eso. Ese sí lo vamos a comer. No. Porque... Hay para comer bastante ahí, compadre. No quiero comer uno. Miren, otro más el Titi. Sí. Esta ganadita así no falla, mi gente. Iván tiene una cabeza. Pues pesca y cocina es lo que toca hoy, mi gente. Vamos a escamarlo y vamos a freírlo así completico. Ustedes siempre me ven fileteando, fileteando, porque hoy nos los vamos a comer entero. Completico. Así va. Así que los huevo ya con la candela lista. Bueno, mi gente, cambiamos de lugar. Estamos aquí cerca del 75 para tener un poquito de sombra mientras cocinamos. Miren, ya está el aceite caliente. Vamos a ver si nos caen. Miren, esos dos son mayansicles. Este es uno de los bass o lovinas. ¿Cabrá este, mi amor? ¿O espero? ¿Lo ponemos también? Ahí. Que este casi ni cabe. Bueno, vamos a moverlo ahora. Viene una tormenta y hay mucho aire. Espero que entre eso y la carretera, ojalá y se esté oyendo bien el video. Miren, así nos quedaron. Miren eso, qué crujiente, qué rico se ve. Vamos a servir ahora mismo para comer. Miren, mi gente, qué bien se ve esto. Vamos a ver qué dice el tipo del sabor. Mira, mi papá. ¿Tú has comido esto de agua dulce ya, bicho? ¿Yo te lo he dado? Sí, sí. Bueno, pruébalo ahí, dime entonces. No, yo, yo quiero. Esto está delicioso. Parece pescado con salvo. Ay, sí, qué rico. Dime tú, Titi. Ya que sí. Esto sí está rico, eh. Nada, nada más le echamos sal y un poquito de uso general que yo tengo ahí. Yo no pruebo el sal. No, no. Yo no pruebo el sal. Esto qué rico. Yo no pruebo el sal. Esto es especial. Pellejito y todo eso. Yo no pruebo el sal, papá. ¿Verdad que no está salado? No. No pruebo el sal. Yo quiero probar el sal. Un poco. Rico, rico, rico. Parece un pescado con salvo. Esto es especial. Esto es especial. Al final el viejo me dio la trucha a mí. La trucha no. Disculpe, la alobina. Sí, la alobina. Está riquísima. Prueba, prueba. Sí está. Alobina rica. Qué rico. Qué rico. Más rico que ese. Métele. Te lo dije. Te lo dije. Te lo dije. ¿Te gusta más la alobina? Me gusta más que el otro pescadito. No, cuida que hay espina. Yo te lo cojo, yo te lo cojo que tiene espina. Ah, porque sí. Qué rico, tío. Esto no es el filete que le gusta acostumbrado a comer. Ven. No, déjame probarte, eh. Déjame verla. No, cuida que hay espina. Yo te lo cojo, yo te lo cojo que tiene espina. Es que ese uno lo perdona más. Supuestamente para que haya más en los lugares, para que no haya... Este es que es invasivo, yo este no lo perdono. Todo el que yo cojo este, todo me lo como. Pero este siempre lo perdono. Está especial. No, no. Está rico también, eh. Porque esta es la carne más suave, más jugosa. Sí. Bueno, mi gente. Eso es todo por hoy. Como vieron, fue un tirisaca increíble. Un pescado atrás del otro. Oye, estuvimos ahí, ¿qué? Veinte minutos habrá sido? Media hora, ponle treinta minutos lo que preparamos, que se llevo tirisaca. Riquísimo. Nos divertimos mucho. Así que nada. Eso es todo por hoy. Los quiero mucho. Y los veo en otro video. Bueno. Tenta.